Aumbo el que toma Nacional, cabezazo, Vergesio y gol! ¡BOL! ¡BOL de Nacional, Vergesio! ¡Qué jugada rara, pelota de Aumbo el cabecío para atrás la pelota, Vergesio! Y se la coloca contra el palo cuando estaba muy mal colocado el arquero. La pelota le pasó por arriba a Lentinelli y descreta el tanto Nacional cuando transcurren exactamente 7 minutos en forma inesperada y con un gol poco visto. Vergesio con golpe, cabezazo, un cabezazo para atrás, por arriba. El arquero que quedó parado. Gana Nacional por un tanto a cero. Vergesio acaba de quitar. Increíble. Primero que la jugada nace de un lateral. Y la referencia que tenía que tener Liverpool a Vergesio de un lateral la perdieron los centrales de Liverpool. La peinó Vergesio por encima del arquero Lentinelli. Ahí están los errores que cometen Liverpool, que lo tienen en esta posición en la tabla. Volvió Vergesio y aparecieron las soluciones para Nacional. En defensa no te pueden cabecear en un lateral. Cabecea hacia atrás Vergesio. Lentinelli se queda. Abre la cuenta el tricolor. Que es manés, que es manés. Y lentamente el árbitro hace repetir el saque de Arco porque la pelota está a movimiento. Saca el balón Martín Rodríguez. Martín Rodríguez para la borda. La borda coloca violentamente. Salta para tomar con golpe de cabeza. Milano García recoge el balón por adentro sacándole el jugador. Diego Rodríguez para Leandro Fernández. Leandro Fernández por la izquierda. Apoyó a Ramírez. Tiró centro. Entró para tomar Treza. Llega Treza. Tiró otro centro. De la derecha a la izquierda para Ramírez. Ramírez bajó el balón. Pide Vergesio. Vino centro. Entró Vergesio. Cabeceando. Va al medio. Viene gol, 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 gol. Gol. Treza. Gol. Treza. Treza fue el centro. Un lado para el otro. Vino cruzando la pelota Ramírez. La peinó Vergesio hacia un costado. Y Treza que entra. Toca de cacheté. Junto al pote izquierdo. Para ir liquidando el resultado final de este partido. Prácticamente cuando transcurren tres minutos del segundo tiempo del encuentro. Lo trae de los vestuarios los goles nacionales en este partido. Abrió el score en el primer tiempo los siete minutos de Vergesio. Y ahora en el segundo tiempo los tres minutos. Treza decreta el segundo gol. Nacional dos. Liverpool cero. Esta vez Treza para reaccionar. Tremendos errores defensivos de Liverpool. Una pelota que se iba afuera. Y el defensa de Liverpool la dejó correr. Apareció Treza. La metió de vuelta en la cancha. La devolvió para Ramírez que había tirado del primer centro. Ramírez volvió a cruzar la pelota por delante de todas las narices de la defensa de Liverpool. Y Treza vuelve a aprovechar por el sector derecha para de puntín marcar el dos a cero en el amanecer del segundo tiempo. Errores defensivos de Liverpool. Entre García y Lentinelli se pelean la pelota. Ninguno llega. Le queda a Treza. Marca el segundo a los tres minutos de juego. Gana el tricolor dos a cero. Informa. Corner que va a tomar Liverpool. Se va a adelantar para colocar la pelota en el azul. Está esperando Rodrigo Viegas. Pide papelito Fernández. Vino el corner para papelito Fernández. Le dio a Martirena. Tiro centro. Remate. Martínez. El de Liverpool. El de Liverpool Federico Martínez. Era el hombre yumbo negriazul. Agarró fuera del área y metió un bajo remate. Rastrón. Inatajable junto al pote izquierdo. Descuenta Liverpool y puede cambiar el partido. Once minutos el segundo tiempo. Federico Martínez. Ahora Nacional gana dos a uno. Descontó Martínez para Liverpool. Apareció el pizarrón de Lomas de Zamora. La tocaron en el córner. La metieron para atrás. Y desde la media luna apareció Federico Martínez. Para sorprender a toda la defensa de Nacional. Descuenta el negriazul. Y se pone en partido. ¡Qué recurso técnico de Federico Martínez! Ha costado prácticamente. Le pega y la pone al lado del caño izquierdo de Rodríguez. Descuenta el negriazul. ¡Qué es, manes, qué es, man! Informo Tricolor. Resta la borda. Viene a buscar Chacón. Le ganó Monserio. Que es alto. Fornido. Devuelve la pelota. Esta vez Federico Martínez. Federico Martínez para Martínez. Le dio a Federico Martínez. Este hombre jugó gran partido. Entró. Tocó al medio. ¡Aojo! Papelito tiró. Rebotó. Saca la pelota. Nacional se salva el equipo Tricolor. Volvió a tomar la pelota Martínez. Resta Polenta. Devuelve a medias. Volvió a tomar Viega. Le dio para Adelsandro. Pero perdió Adelsandro. La volvió a tomar el argentino. Devuelven para Cantera. Empieza a correr de atrás. Cantera tocó la pelota en dirección de Ocampo. Pierde Ocampo. Marca Emiliano García. Sacando la pelota hacia el medio. Vino para Ignacio Rodríguez. Se la quitó Cantera. Tiene el gol. Tiró. Pegó en el palo. Rebotó. Saca Ignacio Rodríguez. Se salvó Liverpool. Se salvó una macana tremenda de la defensa. Que ha sido responsable de los goles que le han convertido. Devuelve la pelota al Chacón. Chacón entregó al medio a Federico Martínez. Es el mejor. Devuelvió la pelota para Hernán Figueredo. Coloca la pelota para Martirena. Levantó un centro. Entran solos. Cabeceando. Gol. Gol. El papelito Fernández. Gol. El de Liverpool. Papelito Fernández. En unir de y venir de pelota. Se había salvado Liverpool. La pelota va por la punta izquierda. Vino un centro hacia la derecha. Tirado por Alan Medina. Junto con Federico Martínez. De enorme rendimiento. Y el toque corto. Tirado por Paperito Fernández. Que no festeja el tanto en respeto a su ex equipo. Decreta el empate. Cuando transcurre exactamente 43 minutos. Empató libre. Por el stand 2 a 2. Y para mí está bien. Habían errores defensivos en Nacional. Que estaba desarmado en el fondo. ¿A dónde cayó la pelota? A donde tenía que haber un lateral derecho de oficio. Y estaba para marcar Carvallo. Que es volante. Y cerró mal. Y Medina la metió al medio. Y los defensas estaban distraídos. Y como un papelito en el aire. Fernández empató el partido. Apareció el número 11 de Liverpool. Para empatar el partido. Y es justicia con el trámite del mismo. Liverpool había querido más en este segundo tiempo. Liverpool pone las cosas 2 a 2. Que es man es, que es man.